Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un bonito dulcero de Halloween utilizando un cubo reciclado. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar un cubo que venía con trocitos de pollo congelado. Pero bueno, puedes utilizar por ejemplo el cubo de palomitas del cine o cualquier tipo de cubo que pueda reciclar. Simplemente tiene que ser un poquito resistente. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con pintura acrílica blanca de American Decor. Quiero taparle todas las letras y todos los adornos y los dibujos que tiene porque esto se va a transparentar. Así que hay que pintarlo con pintura acrílica blanca. Si ves que con una capa de pintura no es suficiente, aplícale dos capas hasta que se quede completamente blanco para que no se transparente cuando pongamos el decoupage. Para decorar nuestro trabajo vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a recortar por separado cada uno de los elementos que tiene la servilleta y lo vamos a hacer humedeciendo el pincel y pasándolo por el borde de cada uno de los dibujitos. Vamos rompiendo la servilleta y así vamos a ir recortándola. También quitaremos las dos capas blancas desde detrás de la servilleta y nos vamos a quedar solo con la capa decorada. Ya tengo recortadas todas las figuras de la servilleta y ahora las voy a pegar con el pegamento para decoupage mate de American Decor. Pongo los trozos de servilleta sobre el cubo, cargo el pincel de pegamento y lo extiendo desde el centro de la figura hacia afuera con pinceladas bien cargadas de producto para que la servilleta no se rompa. De esta manera voy a ir decorando todo el cubo. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades y que tienes el enlace en la tarjeta de arriba de la esquina. Te invito a suscribirte y marcar la campanita gratis para no perderte ninguna de las novedades. Para el asa del cubo, he cogido un trocito de alambre flexible y lana gruesa de una medida aproximada a la misma que he cogido para el asa. Voy a cortar tres trocitos de esa medida. Para hacer el asa del cubo, voy a pegar juntos los tres cabos y voy a hacer una trenza con estos tres cabos juntos. Una vez hecha la trenza, voy a meter el alambre por dentro de la trenza. y de esta forma ya tenemos el asa del cubo. Voy a mezclar el color escarlata y el naranja luminoso para conseguir un color lo más parecido posible al que tiene el fondo de la servilleta. Con esta mezcla de colores voy a ir pintando los huecos que me han quedado. Tienes que conseguir un color lo más parecido posible al fondo de la servilleta que estés utilizando para decorar el cubo. Si te das cuenta, voy acercando el pincel a las decoraciones para que se vaya integrando en el naranja de la servilleta y no haya mucha diferencia entre el color que yo estoy aplicando y el de la servilleta. Con un punzón voy a hacer un agujero en los laterales del cubo y a meter el asa. Una vez que la haya metido, voy a asegurarla con silicona caliente. Y hago esto mismo en el otro asa del cubo. Y para terminar, aplicaremos una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada. Ayúdame y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Hasta pronto, amigos.